Bueno, y ahora sí que este set se vistió de gala y yo como que estoy la única que estoy vestida clarita y me veo más con estos bailarines, chicas y chicos, del espectáculo Forever Tango, que nos está visitando en el día de hoy en exclusiva con una presentación y vamos a seguir disfrutando de números musicales y al final de un número que usted no se puede perder. A ver, tenemos entradas para todos estos días y vamos a darle la bienvenida, Luis, que te conoces bien a tus muchachos. Yo tengo aquí unos cuantos nombres, pero si se me va alguno, ayúdame. Karina Piazza, Karina Piazza. Presente. Encantada Karina, Ricardo Astrada, su compañero de baile, ustedes son pareja. Compañeros de baile. Compañeros de baile, claro. No son marido y mujer, ni son novios, son compañeros de baile. Ok, Victoria Galoto y Juan Paulo Orbat. Los he visto a ustedes en un video maravilloso. David Leguizamón, si no me equivoco, y Belén Bartolomé. David y Belén, bienvenidos. Florencia Blanco y Hernán Lazar. Bienvenidos ambos. Y Enrique, tienen los otros nombres. Aquí tengo también a Natalia Turelli y Ariel Manzanares. Con asiento está hablando. Se me entiende como se dice una Patagonia. Dio Ortega y Aldana Silveira, Sebastián Gripol y Mariana Bojanich. 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 Ok, perfecto. ¿Argentinos todos? Sí, todos. Todos, todos, nacidos y criados en Argentina. Todos. ¿Viven en Argentina o viven en Estados Unidos? Estos bailarines actualmente, ¿dónde están, Luis? Todos viven en Argentina. Todos viven en Argentina. Sí, es un torre. Y estas presentaciones en Broadway, ¿las están haciendo con estos bailarines o se intercalan? Me imagino que se cambian los bailarines. No, el elenco viaja por todo el mundo constantemente. Si bien ellos residen en Argentina, pero realmente el lugar de residencia es el show, ¿no? ¿A dónde va el show? Me podría contestar cualquiera de ustedes, de los bailarines, ¿todos iniciaron con el tango o hacían otro tipo de danza clásica, danza moderna o de danza tropical y después se fueron al tango? Los que tienen el micrófono. ¿Cómo fueron sus inicios? Yo bailaba desde chica otras danzas, clásico, español, también pasé un tiempo por la salsa. Y después cuando empecé a bailar tango, la verdad que fue lo único que quise seguir bailando. A mí me gustaría que me contaran la historia de este musical. Porque tiene una trama o solamente vamos a ver baile tras baile con canciones. ¿Hay alguna historia detrás? ¿Quién me puede contar? Luis? La tengo que contar yo. Ok, Luis. Adelante. Yo solo me he puesto en el lugar, ¿no? No, no existe una trama en sí. Más que nada es un... Yo siempre cuando lo tengo que describir el show, digo que es como un concierto ilustrado, ¿no? O sea, está concebido por un músico. Y a partir de lo que la música me inspira como imagen, como una acción psicológica, le pongo imagen con la humanidad de ellos. O sea, interpongo entre la música y el público la humanidad de los bailarines. El espectáculo es muy teatral. No es un espectáculo solamente de música y danza. O sea, creo que el contenido en sí es todo, pero más tiene que ver con la humanidad, con las emociones. Por eso el espectáculo tiene muchísimos matices, muchísimos matices. Ustedes no bailan, ustedes interpretan, ¿verdad? Esto no es nada más bailar. A mí me gustaría que los chicos hablaran, que los caballeros aquí que tengo aquí, que los he visto hablar anteriormente. Esto es una interpretación. Aquí hay una emoción. Aquí hay que prepararse como si fuese a una obra de teatro y tú fueses a decir unos parlamentos. Porque tienes que transmitir lo que se está diciendo y bailando, ¿no? ¿Es así? Sí, exactamente. Hay que interpretar más allá del baile lo que la música está transmitiendo al público, lo que la música está proponiendo al público. Entonces, de ahí el artista es el que realmente está interpretando esa música. Y como bien decía Luis, con el baile representaría la imagen que se le está poniendo a la música, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes con sus parejas, con sus familias, el tiempo que duran ensayando, presentándose en diferentes escenarios del mundo? ¿Cómo se hacen? ¿Sus novios, sus esposos, o novia y esposa? Él es lo que quiere saber si son solteros o casados. ¡Wow! Son todas las chicas. Bueno, hey, lo pueden decir, no hay ningún problema, ¿eh? Hay de todo. Algunos son parejas entre músicos y bailarines. Ah, qué bien. Son parejas entre bailarines. ¿Cuáles son las parejas aquí? No vamos a decirlo, adivinen. 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 ¿Se nota eso, Luis? ¿Se nota, Luis? Totalmente. Yo creo que se nota. Ah, bueno. Mucho mejor. Pero si son buenos intérpretes, no tienen por qué notarse. O sea, los buenos intérpretes hacen creer cualquier cosa. Hay que ser un buen mirador. Ah, yo miro bien, le tengo dos ojos. Y a mí me gustaría que nosotros, de alguna forma, ahora también motiváramos a nuestro público. Ustedes han visto mucho público, porque Broadway es público de todas partes del mundo. Gente que va en jeans y en camiseta. Mucha gente cree que Broadway es el gran teatro. Son muchos teatros, en este caso, a muchas horas, muchas interpretaciones con público del mundo entero. ¿Cómo reacciona el público ante un ritmo universal, ante un baile universal como es el tango, y específicamente forever tango? Ustedes, que me lo... al que me quiera, si quiere uno más de uno hablar, somos muchos aquí. Claro, se le hacen libertad. ¿Cómo reacciona ese público de Broadway de Estados Unidos? Bueno, el público siempre es variado. O sea, en cada país que hemos ido, porque hemos estado en Londres, en Tokio, en Canadá... Hemos estado en los cinco continentes. En los cinco continentes. Exactamente. Entonces, cada cultura se manifiesta de una manera distinta. ¿Cuál ha sido lo más raro de ver una cultura completamente ajena al tango y de repente que la viven de una manera que ustedes no se pueden imaginar? Es que ya hoy en día el tango es parte del mundo. Así es. A donde vamos, la gente sabe que existe el tango, sabe que existe como baile social, porque lo que nosotros hacemos es algo para el escenario. Pero el tango es social y también se baila entre gente que no es bailarines. Como ustedes decían, que ustedes bailan, todos saben bailar. Eso es verdad. Lo que yo preguntaba. No todo el argentino sabe bailar. El tango lo bailan todos los argentinos como nosotros. Lo que sucede es folclore ciudadano, es de una región de la Argentina. Claro, Buenos Aires. Exactamente, la región de Buenos Aires y Uruguay. Y Uruguay. Pero lo que es Argentina es en Buenos Aires. Pero después el folclore argentino es muy rico en muchas... ¿Pero es difícil aprender a bailar tango? Si sabemos caminar, no es difícil. Y si lo único que tenemos que hacer es comunicarnos con otra persona. Y tenerse mucha confianza, me imagino, como por la cercanía del tango, como por la... Es que los argentinos están acostumbrados quizás a bailar con gente que no conocemos. Ah, excelente. Solamente nos sacamos a bailar a una chica quizás que ni siquiera el nombre conocemos. Y son códigos de baile. Ah, tú veas, ¿qué tal la gente? Y la gente se sorprendería de que los argentinos saben bailar más que tango. Algunos saben bailar tango, otros no, pero saben y escuchan y disfrutan muchos tipos de música. Por ejemplo, la Dominicana. La Dominicana es muy popular. Nuestros artistas son populares también y conocidos. Yo tengo entendido que aquí hay un bailarín que es fanático de Peña Suazo. ¿Quién es ese bailarín? ¿Cuál es? Yo. Ok. Ok. ¿Y tú eres cuál que te acabo de presentar? Ricardo. ¿Eh? Ricardo. Ricardo. Ricardo, tú eres fanático de Peña Suazo. Explícame eso. ¿Cómo llegó a ti la música de Peña Suazo? Gracias, maestro. Al maestro Peña Suazo. Bueno, colecciono música de hace muchos años y me gusta mucho la música caribeña. Bueno, sinceramente soy un fanático de... De él en particular. De él en particular. Muchos exponentes. Sí, sí. Y la verdad que llega muy poca música del merengue a Argentina. No sé por qué cuestión. No va a ser Juan Luis Guerra, llega a Argentina. No, no. Pero no llega como otra música. Ciega música, pero no. ¿Como cuál? ¿Americana? Claro. Bueno, americana invade todo el territorio americano, latinoamericano. Es más rico este ritmo. Mil veces. Mil veces. Pero ¿por qué particularmente Peña Suazo? O sea, ¿qué encuentras en esa música, en ese artista? Es muy original. Ajá. Me gusta el ritmo, mantiene el ritmo original del merengue, o sea, no se va de... Ya no me gusta con otros ritmos más electrónicos. Es más auténtico para ti. Sí, muy auténtico. Muy auténtico. Tú sabes que nosotros en República Dominicana somos muy hospitalarios y somos muy alegres y siempre queremos dar la bienvenida y agradar a todo el mundo. Ustedes lo han sentido, ¿verdad que sí? A nosotros nos gusta que la gente que nos visita siempre se lleve una sorpresa agradable. Entonces, nosotros cuando nos enteramos de esto, decidimos invitar al maestro. ¡Bienvenido a Peña Suazo! ¡Hola! ¡Venga, ven, 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 ven! ¡Aquí está el hombre, Ricardo! ¡Hola! ¡Qué bellas que son, eh! Y grandes bailarinas y bailarines. ¡Y Ricardo Tufano! ¡Vamos a dejarnos que se sienten juntos! ¡Ven, Ricardo, ven por aquí, ven! Siéntate al lado del maestro. A ver. Ahora, si se lo cuento a mis amigos, no me lo creen. Si se lo cuento a mi familia, no me lo creen. ¡Hablen entre ustedes! Bueno, para mí es un privilegio que estén todos aquí, que puedan disfrutar del calor del pueblo dominicano. Es un pueblo grandioso musicalmente. Ya verán el apoyo que les vamos a manifestar. Espero que se sientan como en casa. Gracias. Estamos en casa, porque estamos en Latinoamérica. Bueno, estamos en casa. Claro que sí. Estamos en casa. Yo me siento en casa. Yo, en República Dominicana, me siento en casa, sinceramente. Es la música que siempre me gustó y, bueno, aparte del tango, ¿no? Porque el tango es... Por poco. Por poco te equivocas. Pero me vengo a vivir a República Dominicana. Bueno, no será el primero que viene de allá para acá, ni el primero que va de aquí para allá. A mí me gustaría que tú le dijeras a él, ya lo dijiste ahora en televisión, pero que le dijeras a él, qué ha sido él, para ti, musicalmente hablando, en tus reuniones familiares y por qué, así, cara a cara. Y, bueno, mi familia, sinceramente, conoce el merengue a través de mí, porque en mi casa, yo soy un poquito más del norte de Buenos Aires, capital, de provincia de Buenos Aires, y, en realidad, nosotros escuchamos tango y folclore, ¿no? Y mi familia empezó, entendió el merengue a través de mí. Y, bueno, y, sinceramente, siempre escuché al maestro. Escuché a algunos otros artistas, ¿no? Pero siempre como que, siempre me transmitió algo muy particular en sus canciones, el ritmo de su orquesta, como él dirige, yo sé que es muy exigente con su banda. Y, bueno, lo sigo a través de las redes. Qué bonito, qué bonito eso. Mi computadora está llena de video de Peña Song. Oye, eso. En Argentina me han grabado aproximadamente como 70 canciones. ¡Guau! Y más, mucho más. ¿Y tu relación con el tango, cómo es? A mí me gusta el tango, me fascina. Eres fanático del tango. Ojalá grabe algo. No podemos hacer algo en vivo aquí. ¿Tú puedes dar unos cuantos acordes? Dos o tres acordes. ¿Verdad que sí? ¿Me lo permite Gabriel Lantico a la producción? Algo espontáneo. Dos o tres acordes. ¿Los músicos pueden hacer algo espontáneo? No, pero es algo simple. ¿Algo sencillo? Podemos hacer volver. La que canta Milly en el espectáculo. Con el permiso de Milly. Maestro Pablo, ¿puede dar dos o tres notas de volver para el maestro Peña Suazo, que quiere interpretar esas notas? Algo espontáneo, una televisión en vivo, es chévere. Se puede. Sí, señor. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van mancando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus malditos reflejo, hondas horas de dolor. Y aunque no quise regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde le codijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Va a volverlo a mirar, de las estrellas, y con indiferencia, promover, volver, volver. Volver, con la frente marchita, las que me sentiendo, me guiaron mi cielo. Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febrir la mirada. Errante la sombra, te busca y te nombra, vivir. Con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. Gracias maestro, gracias por venir a esta invitación tan rápida, tan experita, que le hemos hecho el día de hoy. Para la gana de Ricardo, que es fan número uno del maestro Peña Suazo. Me han llenado el corazón. Me alegro de que estés tan feliz, pero ahora vamos a seguir disfrutando de la música. En este caso, en particular, de la música de Forever Tango. Dentro de unos minutos, baile, más baile. Disfrutemos de esta pieza maravillosa de los músicos, del musical de Broadway, Forever Tango. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!